El general Ludwin Miguel Saurdí Correa, director regional del Comando Noreste de la Policía Nacional, se refirió a los casos de atracos que se cometen en esta ciudad. Dijo, en su mayoría son cometidos por desaprensivos a bordo de motocicletas. Sí, hasta ahora nosotros tenemos, de acuerdo al mapeo delictivo, de acuerdo al mapeo delictivo, después de haber analizado el mapeo delictivo, se alimenta de la denuncia que ponen los ciudadanos en los detacamentos. Entonces nosotros hicimos un análisis al mapeo delictivo y pudimos darnos cuenta de que dos personas vuelven de un motor son los que han estado haciendo algunos despojos y perturbando la tranquilidad de la sociedad y hemos estado atacando esa parte. Saurdí dijo continuarán los operativos preventivos en busca de minimizar los delitos, a la vez que agradeció la acogida de juntas de vecinos y otras organizaciones en diferentes sectores. Fuimos reunidos con la junta de vecinos de Cenoví, Cenoví, allí nos manifestaron que se han sentido bien con los trabajos que ha venido realizando la Policía Nacional. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.